Los conductores del programa Chismen Online fueron víctimas de discriminación en un hotel en Estados Unidos, luego de que se diera a conocer el día de ayer que estaban contagiados de coronavirus durante su transmisión. El hotel, en donde se encontraban hospedados al enterarse que tenían COVID, los echaron sin contemplación alguna, argumentando que ya habían varias quejas y supuestamente habían roto el protocolo al salir de su habitación. Más sin embargo, Javier Seriani y Elisabeth Stein argumentaron que eso era mentira, ya que ellos han tomado todas las medidas de seguridad que manda esta enfermedad. Si nos queda alguna secuela, es culpa de este hotel que nos desaloja. En video e imágenes se pueden ver cómo salen del hotel e inclusive nadie del hotel los apoya con sus maletas. Los sacaron alrededor de las 7 u 8 de la noche, exponiendo su salud e inclusive la de los mismos clientes que se encontraban ahí. El hotel les puso un sinfín de peros para sacarlos e incluso Javier Seriani, concernado con la situación que se encontraban viviendo, mencionó que los sacaron como perros a la calle. ¿Ustedes qué opinan acerca de este hecho? Los invito a que me lo hagan saber en los comentarios. Si les ha gustado la información, dejen sus likes y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activando la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video. ¡Gracias por ver el video!